Me tiene muy preocupado que la provincia de Linares continúe con la alta cifra de desempleo y sea la provincia que tiene el mayor desempleo de la región del Maule. Obviamente que esto no puede continuar así, esto tenemos que en definitiva buscar una solución drástica y yo creo que una de las fórmulas es que el Estado invierta más en la provincia de Linares. Naturalmente que también la provincia de Cauquien está muy postergada, tenemos que preocuparnos a estas provincias y yo creo que el Estado tiene que invertir más en todo lo que significa, por ejemplo, obras de infraestructura que generan empleo. Pero también yo creo que aquí tenemos que apoyar más todo lo que es la pequeña y mediana empresa a través de qué? De fortalecer las instituciones que apoyan a la pequeña y mediana empresa como es el FOSIS, como es INDAP, como es el CERCOTEC. Apoyarlo en el sentido que tenga más recursos para otorgarles a los pequeños y medianos empresarios más subsidios para iniciar una pequeña empresa o para fortalecer esa pequeña y mediana empresa de manera que haya mucho más gente que puedan al final tener su trabajo propio o por lo menos tener una fuente de ingreso más allá del trabajo temporal. La constitución del trabajo temporal La constitución del trabajo paralel ¡Gracias!